¿Dónde estoy? En lo más capo de Itapúa Nada más y nada menos Ya les voy a mostrar acá Para que ustedes sepan Ahí, esta colección ¿Cuántos de estos ustedes conocen? Ahí, hierba, mate Oimbao, a ver Estamos en Papillón Esto está acá en Bellavista Estas son ciudades Fundadas en 1900 Inmigrantes paraguayos Te tema con la escuela Ahí No están a la venta ¿Quién conoce? El buen ojo Ahí Sabor limón Cristalina Ahí Cruz de Malta A ver, ¿cuál de ustedes conocen? Hierba, mate River Este año Club Acá faltan todos aquellos rubios Mi club tenga su hierba Saluda Ciudad del Este Gracias Mesa Pérez Javi Mañanita Elaborado con palos Y ya sala Gracias Fabio Gracias Manuel Esta es una colección Realmente De la producción No solamente paraguaya Sino que Mercosuriana A ver, uruguaya Andresito Ahí Famoso Andresito Pipore Hierba argentina Hierba Ah, acá están los uruguayas Dañame Uruguay Pilla la hierba Ahí La merced De Uruguay Tarahui Ese Tarahui Es para ser argentino Ahí Para nerviosos La selva Esto es Uruguay Sol y luna La selva Ahí Ahí la abuela Abuelita Viene de marihuana Si O sea Con cannabis Este Este es la parte paraguaya Blend amarillo Blend naranja Va a echar la blend La blend La blend Es el sabor Que se le agrega Como al whisky El blend Catuava Catuava La palla Y purueta Ahí Que Oromate Ahí Va Santo Tomás Va a ser Ahí Primera Esa La potente Oita pajarito Pañame Este es Lauro Raps Famoso Lauro Raps Eh Rubisha Bueno gente Les quiero mostrar Nomás Este lugar Es una verdadera Maravilla Acá Para que ustedes Conozcan Algunas De nuestro país Y vean Como esta gente Hola amigo Azucar Lo Vitamela Por papillón Este tiene 50 años Por lo menos Ya está 40 Su placa Y Papillón El 12 de mayo Creo que es el aniversario De papillón Ah si Vamos a ir a festejar Entonces Si A ese día Va a haber precio especial Entonces Acá tienen un hotel Maravilloso También Mismo Esto es internacional Esto existe en Paraguay Señores Hotel Restaurant Papillón Bella Vista Acá se come El Ese que a mi me gusta Parece Tiojera De De cerdo La patina Iceman El Iceman Con chucrut Pero a mi me gusta El Aiguan Con 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 puré En las noches Estoy haciendo siempre Mi video Hola señor Pero yo te conozco Ya vino un par de veces Acá Muy bien Yo te conozco Siempre orgulloso De papillón Si Te acuerdas a mi Verdad Si El hogar Tu mismo Hace Cuánto 35 O O O Qué gusto Volver a ver Y te mantené En forma Che Muy bien Mantenido Estoy haciendo Mostrando Acá como siempre Con permiso Gracias Está el señor Acá que es el dueño Y acá estamos Con algunos amigos Que son H Acá están los muchachos De alto Alto de Itapúa Ahí está nuestro Candidato Gobernador Mister Arsenio Bus Acá está el amigo Raúl Tarman Están todos los candidatos Benítez Acá están Uy Vivian Acá están Acá están Uno a uno Y acá Nada más Y nada menos Samira Sí señor Sí señor Qué bueno Vamos a compartir Una cervecita Vamos a conversar Y acabamos de venir Del barrio Potrero De Trinidad Hoy ha levantado Un poquito Ahora Estamos con los Vendedores En cada distrito Y departamento Y ahora Una cervecita Al terminar La tarea De hoy Tuvimos dos reuniones Muy buenas En obligado Con Nos recibió El señor Conrad Con todo Su directiva Muchas gracias Por permitirnos Esa conversación Uno Después tuvimos Almuerzo Ahí con los Vendedores A la tarde Repartí un poquitito De volante Y ahora A la tardecita Ya estuvimos En Pochero En Chinida Muy bien Gente Mañana Continuamos Itapúa Hacemos Encarnación Y el domingo Hacemos María Auxiliadora San Rafael Y Tengo un amigo Ahí que me habló También para Ya mirar Cómo él Trabaja la tierra Un señor Román Bueno gente ¿Por qué Pensás de poner De vuelta El tren Claro que me voy a poner Dominique De lado El tren Es un Imperativo Para que los paraguayos Vuelvan a tener Su lote propio Porque ya no Hay man Central de Asunción Lote propio Vamos a encontrar Arehuanca Y en media hora Tienen que llegar A la capital Y no perder Seis horas Ida y vuelta En micro Que no cumplen Con frecuencia Y señor Oima Y gracias Eduardo Gracias Yuma Dure ¿Qué es lo que Que es lo que le pasó A mis cejas Yolanda Miran por lo que me hizo Yolanda Por mis cejas Yolanda Por palas El mundo Entero De taxi Gracias Lali Che Lali Que notable Más sobrepasada Tu papá Coronel Coronel Delgado Que le da Delgado Pues ya Muy tarde Cuando pasé Mías noches Ya casi Bueno Besitos Iba Chao Javier Machoqui Jorge Cabañas Roura O Ima